¿Qué tal, Javier Ángel? Estarás conmigo en que si ha habido un papa viajero en la historia de la Iglesia, ese ha sido Juan Pablo II. Bueno, San Juan Pablo II, 25 años de papado, el papa de nuestra vida, y totalmente de acuerdo, Feliciano. Creo que llegó a visitar más de 100 países, ¿puede ser? Pues mira, en concreto visitó 120 países, y alguno de ellos como España, Estados Unidos, varias veces, y siempre levantando mucha expectación. Fue un hombre carismático, y tuvo mucho peso en la geopolítica de la época. Nadie pone en duda su contribución al feliz desmoronamiento del opresivo régimen soviético. Creo que tú llegaste a conocer a Paloma Gómez Borrero. Ella viajaba en el séquito de Juan Pablo II, y seguro que te ha contado muchísimas anécdotas. Paloma fue una extraordinaria periodista y una enorme persona. Y aunque transmitía una imagen, verdad, muy tradicional, pues fue una mujer cosmopolita, rompedora, y muy avanzada a su tiempo. Fue la única mujer que iba en el séquito del papa durante los 25 años que duró el papado de Boitila. Bueno, yo creo que todo un ejemplo para la profesión periodística y para el mundo en general. Fue una mujer muy creyente, y vamos, yo personalmente creo que todo el mundo le seguirá echando mucho de menos. Y bueno, y además Juan Pablo II la apreciaba mucho, ¿eh? Boitila refundó las Jornadas Mundiales de la Juventud, y les dio un gran esplendor. Las famosas JMJ, donde montaba unos multitudinarios festivales en los que el papa, pues, encontraba en su salsa. Puso mucho interés en aprender español, y en la JMJ de Santiago de Compostela ya se desenvolvió con bastante soltura. Bueno, pues en Santiago de Compostela hicieron un espectáculo en formato musical, donde los jóvenes, pues, mostraban sus preocupaciones, y en un cuadro dedicado a la perniciosa atracción del dinero, los bailarines cantaban, pasta, pasta, queremos pasta, y pues, entre saltos y contorsionándose, queremos pasta. Entonces el papa, estaba un poco intrigado, se dio vuelta y le dijo al cardenal, don Marcelo, ¿por qué le gustan tantos estos chicos el espagueti? Yo todavía recuerdo su última visita a Madrid, la vigilia con la juventud en cuatro vientos. Eso fue una locura. Bueno, bueno, sí fue una locura. Más bueno, se hablaba de un millón de personas, que además ahí es real porque es muy fácil contarlos. El papa se manejaba muy bien entre estas grandes multitudes. Fíjate que a los dos años de la caída del muro de Berlín ya montó una JMJ en Chistokova, en su Polonia natal. Acudieron más de un millón y medio de jóvenes de todo el mundo. El régimen soviético ya se tambaleaba y Gorbachev en persona se comprometió a abrir las fronteras, cosa que le sentó muy mal a los rancios jerarcas comunistas. Y para colmo, también autorizó la presencia como fieles de 150 militares, nada menos que del Ejército Rojo, que además se reunieron con el papa en una audiencia privada. Bueno, pues el papa comenzó en las jornadas de Chistokova lanzando el típico saludo a cada delegación en su idioma. Y cuando llegó a España, pues dijo lo de siempre, ¿no? Mis queridos amigos de España. Y los chicos españoles, pues empezaron a gritar ahí como locos, ¡torero, torero! Y el papa muy sonriente respondió, pero ¿cuánta gente de Toledo ha venido hoy? ¡Qué bonito es Toledo! Esta JMJ de Chistokova fue antes, después de lo de Madrid, ¿cuándo fue? No, lo de Madrid fue mucho después, fue ya en mayo del 2003. A mí me dijo Paloma que el papa ya estaba muy deteriorado y sabía que iba a morir pronto, y que por eso quería venir a despedirse de España. De la tierra de María, como llamaba él. Claro, porque es que Juan Pablo II quería mucho a España. Llegó a venir cinco veces y ciertamente valoraba la aportación de nuestra nación a la Iglesia, tanto la de los místicos como la de la evangelización de América. Sus consejeros le dijeron que no podía venir, que no viniera, que no podía ser, que era todo muy precipitado, que eran muy malas fechas, que hacía mucho calor para su salud, y que además los jóvenes estarían de exámenes y que se corría un verdadero riesgo de que hubiera un pinchazo en la vigilia de la juventud. Pero Juan Pablo II dijo que venía y que venía, y vino. Solo dos días, pero vino. Los jóvenes desbordaron la vigilia de cuatro vientos, se contaron más de un millón de chicos allí, y le volvieron a cantar, claro, lo de Torero, Torero. Y el Papa esta vez, con una gran sonrisa, dijo, ya sé, ya sé que estos no son de Toledo. Oye, ¿y qué te contó Paloma del viaje a la Cuba de Fidel? Ese viaje tuvo que ser complicadillo. Bueno, pues mira, es que en general los dictadores reciben muy bien a las grandes personalidades. Pues, oye, de alguna manera, pues esto los blanquea, ¿no?, ante la opinión pública. La llegada fue muy rara. Al pie del avión le esperaba Gabriel García Márquez, quien le dio un discurso de bienvenida terrorífico. Fue el típico discurso chorra, progre, poniendo a caldo a España, y en especial a todos los católicos españoles. Bueno, el Papa aguantó el chaparrón ahí, como quien oye llover, y venga, hay otra cosa. Castro rompió el protocolo y quiso ir a saludarlo enseguida. Fue allí a la neunciatura y estuvieron hablando rato y rato y rato. Se cayeron muy bien. Fidel le regaló un libro del padre Varela, que es un cura español muy querido en Cuba, pues luchó por la independencia. Y Castro le dijo al Papa, ¡Santidad, por este libro ya me he roto la cabeza! Y el Papa respondió, ¿y se ha hecho usted mucho daño? Paloma estuvo cenando con Gabriel García Márquez. Y lo encontró con mucha pelusilla del Papa, porque decía que Fidel le llamaba todas las noches por teléfono. Y desde que había llegado el Papa, pues que ya no le llamaba. Y dijo, bueno, bueno, pero hoy sí que me ha llamado. Y fíjate, me ha llamado nada menos que para invitarme a la misa de mañana. Pero ¿cómo voy a ir yo a una misa? Si están prohibidas en Cuba. Además con el Papa allí en la plaza de la Revolución, la efigie del Che, Fidel, Raúl Castro, el gobierno. Pero bueno, bueno, eso va a ser una cosa de locos. Y Paloma ni insistió, no, 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 tú, ven, ven, vente mañana que verás algo extraordinario. El Papa no te defraudará y te va a impresionar. Y dijo Gabo, claro que iré, claro que iré. Me lo manda Fidel como para no ir, ¿no? Entonces, un millón de personas se reunieron en la plaza de la Revolución. Cubanos que en general no habían asistido a una misa en toda su vida. En la humilía, el Papa comenzó tensionando la situación a lo tarantino. Y dijo, tenéis que buscar la libertad. Y ya se quedó ahí en silencio, ¿no? Imagínate, Javier Ángel, la situación, ¿no? Un silencio ahí, que no se movía una mosca en toda la plaza. Fidel, que empezaba ya a culear en su silla. Empezaron ya discretos rumores entre el público. Por las filas de atrás, algunos tímidos gritos de libertad, libertad. Todos los pelotas del régimen allí en shock, en primera fila, sin saber qué hacer, porque, claro, eran conscientes de que estaban ahí todas las cámaras de televisión, ¿no? Y que eso se veía por todo el mundo. Y entonces el Papa, que estaba alargando su pausa aposta, ¿no? Viendo cómo Fidel y sus turiferarios ya estaban razonablemente mortificados, continuó. Tenéis que buscar la libertad, pero la libertad que da Cristo. Entonces ya suspiros de alivio en la tribuna de autoridades. Por la noche, Paloma llamó a Gabo y le dijo, oye, Gabo, ¿qué te ha parecido el Papa? ¿Tenía yo razón o no tenía yo razón? Y le dijo Gabo, claro que sí. Cuánto me alegro de haber ido a la misa. Qué hombre y qué manejo de los símbolos. Es verdad que el Papa rompía moldes. Creo que también lo pillaron esquiando, ¿no? Bueno, es que esa fue muy buena, esa fue muy buena. Mira, el Papa era un magnífico esquiador. Y todo empezó cuando, siendo todavía cardenal, estuvo en Roma en un encuentro con jóvenes italianos. Y el caso es que les estaba contando las diferencias de lo que era ser católico en la Iglesia de Polonia, bajo el yugo comunista, respecto a la romana, ¿no? De la democrática Italia, ¿no? Entonces, les quiso gastar una broma y les dijo, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuántos cardenales italianos esquían? Gabo, yo se quedaba y dijo, pues la verdad es que ninguno. Y dijo, pues en Polonia el 50% de los cardenales esquían. Hay que decir que en Polonia solo había dos cardenales, el famoso Niszynski y él. El pobre Niszynski, la verdad es que no estaba para muchos trotes, así que solo esquiaba Wojtyla, el 50% de los cardenales. Al acabar el encuentro, pues algunos chicos le comentaron que eran profesores de esquí, que tenían un refugio en los Dolomitas y que les encantaría que fuera a esquiar con ellos. Y Wojtyla les dijo, oye, pues mira, tomo nota, tomo nota y mira, ya hablaremos y concretaremos fechas. Bueno, pues resulta que en el interín lo hicieron un papa. Claro, los chicos ya pensaron, bueno, lógicamente ya siendo papa no ir a esquiar. Pero el recién nombrado papa se encontraba en el Vaticano como un enjaulado. Así que un día avisó a los chicos y se escapó de incógnito a esquiar. Todo iba muy bien hasta que en la cola del telesilla un esquiador que estaba delante del papa, pues comenzó a despotricar por lo despacio que iba la cola. Y el papa, con esa voz tan honda que tenía, le dijo, si te aburres, calla y reza como hago yo. El señor se dio vuelta, dijo esa voz, esa voz, dijo, pero si es el papa. Y dice el papa, shhh, calla, porque como digas algo ya no vamos a esquiar ni tú ni yo. No se sabe si el esquiador se fue de lengua o los servicios secretos italianos. El caso es que al presidente de la república, Sandro Pertini, le llegó la noticia de que el papa estaba esquiando en los Dolomitas. El Vaticano, oye, a fin de cuentas, es un estado independiente. Por tanto, el papa estaba en Italia de visita. Entonces Pertini dejó todo y salió a toda pista en los Dolomitas. O ahí a pie de pista, ¿no? Y ya preguntó a los militares, a los escoltas, pero ¿dónde está el papa? Y dice, mire, mire, ese que está bajando allí es el papa. Eppertini se quedó impresionado, ¿no?, de ver un papa esquiando con tanta soltura que cuando llegó ya a la base, ¿no?, ya se abrazaron y le saludó. Y, santidad, santidad, le he visto bajar la pista. Pero ¿qué bien esquía usted? Pero ¿qué bien esquía usted? Usted esquía como una mariposa. Curiosísimo. Qué anécdotas. Bueno, el hecho es que Paloma Gómez Horrero fuera la única mujer en el esquito del papa, ¿le dio algún problema o cómo es? No, no, no tuvo ningún problema, pero sí que hay una anécdota muy graciosa en la gira del papa por el África Profunda, ¿no? A cada país que llegaban, pues, Ghana, Mali, pues, al pie del avión, le esperaban cinco o seis vigardos muy trajeados, guapos, guapísimos, y preguntaban por Madame Boguegó. Y era un poco asustada la primera vez, ¿no?, ¿qué pasa esto?, ¿no? No, no, venga con nosotros. Y se la llevan escoltada y, bueno, pues, nada, iba ahí de un lado para otro y la atendían con mucha deferencia y mucha amabilidad, claro. Bueno, la primera vez se asustó un poco y tal, pero vio, ¿no?, que todo lo contrario, que le estaban dando ahí un trato muy preferente, ¿no? Llegan a otro país, bajan del avión, ya a pie de escalera, otros vigardos ahí guapísimos, todos trajeadísimos, Madame Boguegó, y también se la llevan y, bueno. Entonces, ya, claro, los compañeros, ¿no?, ya empezan a tomar el pelo, pero Paloma, ¿qué les das?, pero Paloma, ¿qué ha de...? Bueno, pero claro, Paloma no entendía nada, ¿no?, porque le daban este trato tan preferente en todos los países africanos. Y al final de la gira llegaron al territorio de los Ashanti. Bueno, no solo se repitió la escena, sino que además le dijeron, nuestro rey quiere verle Paloma a mi extrañada, pues allá que se fue. Bueno, el rey la recibió como las películas antiguas estas de Hollywood, ¿no?, con un gran boato, estaba sentado en su trono de oro, rodeado todo a su corte, llenos de plumas, en fin, no se le podía tocar, no se le podía hablar, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Pero nada, pero curiosamente el rey, pues la atendió con mucho cariño y luego se fue con ella del braceta a la recepción papal. Bueno, imaginaos, Paloma no entendía nada, pero bueno, por lo menos por la situación era agradable, ¿no? Y en la recepción, bueno, pues estuvo hablando ahí con un misionero español y que ya llevaba ahí muchos años y le contó pues todo esto que le estaba pasando en todos los países y que ya no entendía nada. Entonces, claro, el misionero se empezó a reír, se empezó a reír y dijo, pero ¿no te has enterado que van diciendo por ahí que tú eres la mujer del gran jefe blanco? ¡Qué curiosidad! Claro, le daban trato de primera dama del Vaticano. En fin, cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.